Este servicio es traído a usted gracias a BlackBerry & Cross, el poder para hacer más. Para más información sobre nuestros productos, entrenamientos y servicios, visite www.blackberrycross.com. Esperamos disfrute de este contenido. Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde BlackBerry & Cross en San José, Costa Rica. Muchas gracias por unirse a estas sesiones dirigidas a quienes quieren aprender un poco más acerca del uso de Minitab. Hoy tenemos una sesión muy básica, pero muy importante. Nos preguntan, ¿cómo puedo acceder a ejemplos resueltos en Minitab? Básicamente hay dos mecanismos, son fundamentalmente el mismo, pero son como diferentes vías para poder llegar al mismo punto. El primero es acceder directamente al menú de su interés y luego por medio del botón de ayuda obtener los ejemplos. Le muestro, por ejemplo, si vamos a estadística básica y luego, qué sé yo, quiero aprender sobre pruebas de hipótesis de dos muestras, una prueba 2T, Minitab me lanzará esta ventana de diálogo en donde aparece el botón de ayuda. Oprímalo, es una buena idea porque cuando usted accede al menú de ayuda hay una gran cantidad de información muy generosa y aquí usted puede oprimir también una opción que se llama ejemplo. Al oprimir ejemplo aparece una descripción de un caso. Es una situación elaborada por medio de los ejemplos múltiples en los cuales Minitab ha ayudado a múltiples compañías también a resolver problemas. Y adicionalmente nos muestra esto, el nombre de un archivo en formato MTW. MTW es un formato de hoja de trabajo en Minitab. Teniendo yo ya esta información puedo regresar a Minitab y entonces ir a archivo, abrir hoja de trabajo y cuando se abre la hoja de trabajo en la ventana de diálogo me muestra un botón que dice buscar en la carpeta de datos de muestra de Minitab. Yo oprimo acá. Aparecen una gran cantidad de archivos y yo puedo buscar el nombre del archivo, que en este caso el que me interesa es el archivo horno. Lo selecciono, oprimo aceptar y aquí ya tengo los datos específicamente desarrollados para poder hacer el ejemplo. ¿Qué más puede hacer? Bueno, otra opción es ir al menú de ayuda y seleccionar Stat Guide. Stat Guide es un excelente recurso dentro de Minitab en donde usted puede consultar tema por tema. Por ejemplo, yo aquí he abierto estadísticas básicas, quiero ir a mostrar estadísticas descriptivas, escojo el resumen y tengo toda la información acerca del tema desde el punto de vista estadístico, una descripción de un ejemplo, me indica cuál ejemplo debo abrir y puedo ir avanzando paso a paso dentro de todo lo que se vaya elaborando en este ejercicio. Así que estos dos son mecanismos muy sencillos y rápidos para poder consultar los ejemplos resueltos en Minitab. Para más información recuerde visitar www.blackberrycross.com, somos aliados oficiales desde hace muchos años de Minitab en Centroamérica y por lo tanto comercializadores preferidos del software. Así que nos ponemos a sus órdenes. Muchas gracias y hasta la próxima.